Siendo la cultura clave para la integración social, la práctica de valores y el desarrollo de los uruapenses, contamos ahora con el inmueble que albergará el Centro Cultural Uruapan Fábrica de San Pedro. Con el respaldo del cabildo para impulsar la cultura y las artes, adquirimos el inmueble denominado Antigua Fábrica de San Pedro. La suma de esfuerzos y trabajo de la mano con la Fundación Javier Marín ha sido clave para incrementar el patrimonio cultural. El objetivo es claro, impulsar el desarrollo y fortalecer las diversas manifestaciones culturales, artesanales y gastronómicas de nuestro municipio y sus alrededores, que proyecten la grandeza de Uruapan y su vinculación con centros culturales nacionales e internacionales. Fundación Javier Marín Fundación Javier Marín